La Comisión Directiva de ISEF resolvió iniciar un proceso colectivo de elaboración de un plan de desarrollo institucional para los próximos 5 años. Este es un espacio institucional que busca establecer los rumbos institucionales para este periodo de tiempo, entendiendo conveniente trascender periodos de gestión de una dirección o de una comisión directiva y entonces pretende organizar distintos ámbitos de discusión e intercambio respecto a temáticas que son de nuestro interés y abarcan, por ejemplo, las condiciones de estudio de trabajo, la producción de conocimiento, la formación académica y profesional. Distintos grupos hoy están conformados para llevar adelante actividades en las que se van a elaborar insumos que van a componer este plan de desarrollo institucional, que tenemos la expectativa de durante los próximos 3 meses estar elaborándolo y poder presentarlo al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Esperamos que este sea un proceso participativo y colectivo y que cuente con insumos de estudiantes, docentes, egresados y funcionarios y funcionarias TAS a nivel nacional.